¡Este posado, aguante! ¡Quiero ser fansos! NH gana, esta banda que respete más La academia, para ganar Esta banda que respete más ¿Cuánto gana Cristal? 2-0, 2-0 ¿Goles de quién? Ávila y... ¿Lisa? ¿Lisa? Puede ser Está bonita la gente Entre los mismos hinchas de Sporting Cristal La policía está ahí Mirando, mirando Asumare, ¿qué tal latigazo? Azótame, papi, azótame ¿Cuánto gana Cristal hoy día? Hoy gana humildemente 2-0 2-0, humildemente Y dígame, lo que acabamos de ver, lamentablemente Con las conductas antideportivas Sí, sí, eso ya no lo entienden Por las entradas Por el par de las entradas a uno Y uno, pues, quieren todo Quieren ocupar las entradas Antes no sería eso Claro, bueno, con fuerza Cristal hoy día Papi, ¿tú eres Cristal? ¿Cuánto gana Cristal hoy día? 3-0, 3-0 ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? De quien sea, hombre De chucha o sea, pero gana Cristal Gana Cristal, como sea, como sea Gala, generala, te estaba buscando, mami Papi ¿Ya vas a entrar? Sí, sí, ya voy a entrar ¿Cuánto gana Muni? ¿Cuánto gana Muni? 2-1 ¿Cuánto ganamos? Este, 2-1 2-1 también Sí O 1-0 1-0 Tú siempre las ciertas La gente de Estados Unidos Para el Santito de Cristian La gente de Estados Unidos Echa Muni Echa Muni Echa Muni Muy fuerte Bueno, acabamos de ver unas imágenes Un poco molestas ¿No? Entre los mismos hinchas de Sporting Cristal No sabemos qué problema ha pasado Pero bueno La fiesta aquí En el estadio de Sporting Cristal Continúa Muchísima gente Muchísima gente Tanto de Sporting Cristal Como de Municipal Vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro Cristal está favorito Pero Municipal puede dar la sorpresa Papi, bonita tu camiseta A ver, muestra tu camiseta Sea la camiseta de Cristal O del Bayern Múnich De Cristal Papi, ¿cuánto gana Cristal el día de hoy? 2-0 ¿Seguro? Sí ¿Con goles de quién? De Jotun y de Calcaterra Fuerza, Cristal Muéstrame la camiseta La raza celeste Papi, ¿cuánto gana Cristal hoy día? 2-0 ¿Con goles de quién? ¿Goles de quién? A ver, a ver Lisa, Jotun Jotun, Jotun 2-0 Sí, claro Estamos llegando ya tardecito Ya están saliendo los jugadores ¿Cuánto gana Cristal hoy día? Pucha, a ver 2-0 también 2-0 Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ha sido un poco accidentada la previa del día de hoy Mi hermano estaba un poquito asustado Pero bueno, ya inició el partido Pero todavía hay muchísimos hinchas aquí alrededor Por favor, hermanito Muchos hinchas por aquí Que todavía no logran ingresar Y otros, bueno, que están aquí afuera Haciendo tiempo, esperando, ¿no? Pero la policía ya está tratando de agilizar el ingreso Así que nada Si este video te gustó No olvides suscribirte Dejarme un like Y por supuesto Un comentario bonito y hermoso, ¿no? Conmigo será Hasta la próxima Y mañana estaremos en el Callao En el estadio de Sport Boys Así que es ¡Chao, chao!